Te diría que es una iniciativa que surge del trabajo en conjunto que venimos realizando ambas instituciones a través de los convenios que tenemos de prácticas profesionales, prácticas sociocomunitarias y demás, donde tenemos estudiantes de veterinaria que están trabajando con nosotros. La Municipalidad de Río Cuarto tiene como política pública establecida la atención a perros accidentados en vía pública, perros sin dueño, siempre que sean sin dueño. Y tenemos un trabajo articulado en conjunto también con las asociaciones protectoras de animales, que son los veedores del trabajo que nosotros hacemos en el centro de reinserción, con un equipo de veterinarios que es quien más articula con la facultad. Y a partir de ahí inicia todo un proceso de atención de médicos veterinarios. Y por supuesto que tenemos instancias donde participan estudiantes de la facultad y de ahí surge de este trabajo conjunto esta idea, este proyecto que se fue trabajando de manera articulada. Antes de la firma de este protocolo, ¿cómo se procedía ante la muerte de un animal, sea naturalmente, a través de un accidente, en la vía pública? ¿Qué se hacía con estos cuerpos que hoy se van a destinar a un fin con mayor utilidad? Así es, nosotros lo que hacíamos cuando lamentablemente no había ninguna otra opción para salvarle la vida al animal, se disponía de manera, como un residuo, a través de la empresa proveedora del sistema de higiene urbana de la ciudad. Y hoy vamos a poder tener esta posibilidad de disponerlo, una vez que el animal muere, que ya como te decía no hay nada más para hacer, como un cadáver para fines de estudio, para fines académicos, para la formación de los estudiantes de la carrera de veterinaria. Así que para nosotros es un gran gusto poder tener esta articulación y que tenga un fin que vuelve a la comunidad, digamos, porque son los futuros profesionales que van a estar en nuestra ciudad. Claramente, esto es un ciclo, ¿no? Hoy ustedes están colaborando con la formación de los estudiantes para que luego, como profesionales, puedan brindar un servicio a la sociedad. Así es, tal cual. Sí, sí, como lo has dicho, y para nosotros siempre, es un gusto trabajar con la Universidad Nacional. En mi caso, como egresada de esta facultad, también, por supuesto que sí, uno trata siempre de devolver a la comunidad todo lo que la Universidad le ha dado.